Música Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra Santa Eucaristía correspondiente al sábado de la trigésima primera semana del Tiempo Ordinario desde Televida en Santo Domingo, República Dominicana recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Arroba Televida La Iglesia celebra hoy la fiesta de dedicación de la Basílica de Letrán Catedral de la Diócesis de Roma, sede Episcopal del Papa Nuestra celebración será transmitida por Radio ABC 540M TV3 Boca Chica, Promesa MRC Oremos por los siguientes fieles difuntos Francisco del Rosario Encarnación Felito Novoa José Ariasoto Liberata Vinicio Enrique Bárbara Malgarita Solit Balbuena Vianela Solit Balbuena Isabel Zavala Domatila Castro Celina Tabari Cecilia García Luz Félix Reyes Teodora Rodríguez Intención especial por todos los televidentes y donantes de Televida y por el voluntariado de Televida por liberación de Brenda Cabas Verquis Merán y Dolores Ureña Acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Graciela Merán Con fe y con esperanza nos ponemos de pie para encontrarnos con Jesús aquí y para recibir a quien presidirá esta celebración el reverendo padre Rino Natal de la parroquia de Gualey Santa Ana acompañado del diácono Rafael Mantín nos ponemos de pie cantemos fiesta 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 de fe fiesta 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 de fe 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 fiesta 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 de fe fiesta 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 de fe fiesta 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 f En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, vamos en esta Eucaristía a pedir el perdón y la misericordia de Dios por nuestras faltas, por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interesarán por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, 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 Señor, ten piedad Todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasarlos por el amado. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasarlos por el amado. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasarlos por el amado. Oremos. O Dios, que preparas una moral eterna a tu majestad, con piedras vivas y elegidas, multiplica en tu iglesia el espíritu de gracia que le has dado, de modo que tu pueblo fiel crezca siempre para la edificación de la Jerusalén del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia de la Palabra La primera lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. San Pablo nos recuerda que el único fundamento que debemos de tener es a Cristo. Escuchemos con mucha atención. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, sois edificio de Dios, conforme al don que Dios me ha dado. Yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento. Otro levanta el edificio. Mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El correr de las sequías alegra la ciudad de Dios. El correr de las sequías alegra la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso, no tenemos, aunque terrible, no tenemos. Tememos, aunque terrible, la tierra. Y los montes se desplomen en el mar. El correr de las sequías alegra la ciudad de Dios. El correr de las sequías alegra la ciudad de Dios. El artísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre, la de Spurman, de la aurora. El correr de las sequías alegra la ciudad de Dios. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcance es el Dios de Jacob. Venir a ver las obras del Señor. Las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El poder de las sequías alegra la ciudad de Dios. El Santo Evangelio según San Juan. Quiten esto de aquí. No conviertan en un mercado la casa de mi padre. Así mismo, no se lo dice hoy a cada uno de nosotros. Nos ponemos todos de pie con el canto para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les separció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí. No conviertan en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, Detruyan este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho. Y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estas lecturas que hemos escuchado, en este Evangelio, según San Juan, nos narra como Jesús entrando en el templo. Y cuando él entró en el templo, él encontró con muchas personas ahí haciendo negocio dentro del templo. Entonces, Jesús estaba ahí fijando. Puedo decir que él echó a todas esas personas del templo porque esas personas no saben usar el templo. No saben para qué es el templo. El templo es un lugar de oración, dice el Señor. ¿Por qué convierten el templo en el lugar de negocio? Mientras el templo es para rezar, para alabar. No podemos usar la casa del Señor para hacer nuestros negocios. Tenemos que saber la función del templo. Y hoy estamos celebrando esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Es un signo de la presencia de Dios aquí en la tierra. Y cada vez que entremos en una iglesia, en un templo, estamos ahí sintiendo la presencia de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque es la casa del Señor. Pero si convertimos el templo en lugar de negocios, ya se pierde su significado. Ya no es el lugar, la presencia de Dios. Ya es el lugar de la presencia de interés en las personas. Y eso justamente, cuando mirando estas cosas, decía, destruyen este templo. El tercer día va a reconstruir. Pero Él estaba hablando de su cuerpo. Y de hecho, después de su muerte, tres días, resucitó. Entonces, Él estaba ahí, ya predijo de que cómo va a resucitar, cómo lo van a destruir. Esas mismas personas que Él criticó, lo va, digamos que lo iban a matar, pero después resucitó. Aquí podemos mirar un poco más profundo de nuestro propio cuerpo. El cuerpo es un signo de la presencia de quién? De Dios. El cuerpo de nosotros es el signo de la presencia de Dios. Al inicio de la creación, que lo querió Dios, hagamos el hombre según nuestra imagen. Pero si este cuerpo, si nuestro cuerpo, no refleja la presencia de Dios, no se puede decir de que ese cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pablo resaltó en la primera lectura. Somos edificios. ¿Dónde habita el Espíritu de quién? De Dios. Pero si nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de relacionarnos con los demás, no refleja esa presencia de Dios, no podemos decir que yo tengo ese templo del Espíritu de Dios. Hoy pedimos que Dios nos conceda ese don. El don de convertirnos en el templo del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo trabaja para mostrar el amor de Dios a todo el mundo. En medio de una situación desesperada, nos invita a ser la esperanza. En medio de una violencia, nos invita a ser instrumento de paz. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pedimos que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por las obras evangelizadoras de la Iglesia, para que el Evangelio sea predicado y vivido desde la pobreza y la austeridad, con un abandono real en las manos de providencia del Señor, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por el Papa y los obispos, custodios de la pureza y de la doctrina y pastores del pueblo de Dios, para que con espíritu plural y abierto, acojan en el seno de la Iglesia a todos los hombres de buena voluntad que buscan a Jesucristo, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por todas las naciones, para que reciban el mensaje de la salvación de Jesucristo y sus gobernantes velen por la paz, la libertad y la justicia que vienen de Dios, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por lo que siguen a Jesucristo, pobre, para que, solidarizándose con los pobres de este mundo, les anuncien la esperanza del cielo y silban con todo el corazón al Señor, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por nosotros, colaboradores de Dios, en la obra de la salvación, para que teniendo como modelo a María, la Virgen pobre y fiel, vivamos en solicitud y actitud de acogida y disponibilidad a la palabra de Dios, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Escucha, Padre de bondad, nuestras oraciones y lo que hay en cada corazón de nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor, bendito sea, Señor. Bendito seas, Señor, el vino tú nos los diste, Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre Para nuestro bien y de toda tu santa iglesia Recibe Señor esta ofrenda y concede a los que te invocamos la gracia de los sacramentos y el fruto de nuestros ruegos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque generosamente te dignas a habitar en toda casa consagrada la oración Para hacerle nosotros con la ayuda constante de tu gracia Templo del Espíritu Santo Resplandeciente por la santidad de vida Con tu acción constante Santificas a la iglesia, esposa de Cristo Representada en edificios visibles Para colocarla en el cielo para gloria tuya Como madre gozosa por la multitud de sus hijos Por eso con los santos y con todos los ángeles Te alabamos cantando sin cesar Santo es el Señor Dios del universo Los cielos y la tierra Están llenos de su gloria Santo es el Señor Dios del universo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Porque santo es el Señor En el cielo y en la gloria Santo es el Señor En el cielo y en la gloria Santo eres en verdad, Señor Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Creo en ti y te adoro Bendito y alabado sea por siempre Gloria y alabanza Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Creo en ti y te adoro Gloria y alabanza A ti Señor Alabado sea por siempre Gracias Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos has dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Francisco Soria Y subispos auxiliares Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévalas a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De la manera especial De los que hemos presentado En esta Eucaristía Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz De nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder La gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu En nombre de Cristo Jesús Compartan un saludo de paz La 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 paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Cristo Jesús El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados Al banquete del Señor Señor No soy digna De que entre a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Invitamos a quien no pueda recibir a Jesús De una manera sacramental A escuchar esta oración Jesús mío Creo firmemente Que está en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo tenerte dentro de mi alma Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya hubiese venido Te abrazo y me uno a ti No permitas que me aparte de ti Amén Ahí en la Eucaristía Está tu presencia Señor Ahí en la Eucaristía Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Me da vida Me da vida Señor Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Ahí en la Eucaristía Ahí en la Eucaristía Está la prueba Está la prueba De que tú Vives Cristo Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Me da vida Oremos Oh Dios Que has querido Hacer de tu iglesia Signo temporal De la Jerusalén Del cielo Concelos Por la participación En este sacramento Ser transformados En templo De tu gracia Y entrar En la morada De tu gloria Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Agradecemos Al reverendo Padre Rino Natal Y al diácono Rafael Martínez Por su disponibilidad Al ministerio De música A los proclamadores De la palabra Y a todos Ustedes Gracias Por su asistencia Y sintonía Nos preparamos Para la Bendición Final Antes De la bendición Final Vamos Vamos a Encomendar Nuestras Vidas La vida De aquellas Personas Que también Hoy celebraron Sus cumpleaños La señora Graciela Que hoy está También de cumpleaños En las manos De nuestra madre La Virgen María Diciendo Dios te salve Con tu espíritu Que la bendición Con ritmo alegre De juventud Ven Señora Nuestra Soledad Ven A nuestro Corazón A tantas Esperanzas Que se Amor